Porque ya está con nosotros la doctora Elizabeth Guerra Gómez. Feliz sintonía. Hay esperanza para tu relación. Hay consuelo para tu corazón. Hay amor en el aire. Llegó el momento de entrar en sintonía con tu relación. Bajo la conducción de la especialista en parejas, Elizabeth Guerra Gómez. Bienvenidos. ¡Muy bien! Bueno, muy buenos días, mi gente hermosa de los mil doscientos treinta de la M, emisora Minuto de Dios Radio. Aquí estamos de nuevo llegando a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus vehículos, a sus dispositivos electrónicos, a todos los espacios a través de los cuales es posible escuchar este programa radial. Para mí es una bendición enorme. Gracias, Charlie, por tu apoyo poder llegar a cada uno de sus corazones, de sus corazones. Hoy, con más, con mayor fuerza que nunca, con una mayor motivación. ¿Qué te pasa? A pesar, ¿qué me pasa? Ya le estoy explicando, Charlie, ¿qué me pasa? Déjeme terminar. Con una fuerza mayor para estar aquí. Claro que sí. Me levanto en esta mañana con mi cansancio de siempre. Yo creo que esto de ser mamá lleva implícito el cansancio eternamente, pero con una motivación más grande. Y es, como lo dice una canción por ahí, no sé si la tendrás por ahí al Beirín, que dice, sé que hay una persona que dice, hay de mí si no lo hago, ¿sí? Vaya, búsquemela por ahí, vaya, búsquemela por ahí. Creo que nuestro país está consternado. Creo que estas noticias que hacen tanto revuelo, que nos mueven tanto, pues nos tienen que llevar no al juicio, no al señalamiento, no al morbo. Nos tienen que llevar al cambio y a nosotros que hemos conocido al amor de los amores y a nosotros que hemos conocido la luz, el camino, la verdad y la vida. Pues, ¿cómo no hablar? ¿Cómo no hablar? Si desde adentro nos quema. Así que escúchenlo mientras se van conectando todos. Padre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. ¡Muy bien! Sí, señores, sí, señores. Voy a hacer una versión remasterizada de esa canción. ¡Ay de mí si no lo hago! ¡Ay de mí si no lo hago! Este mundo necesita escuchar que Dios es amor, que Dios es bueno, que no hay dificultad, que no hay problema que sea mayor que su amor por nosotros. Así que nos levantamos hoy con todo para llegar desde estos micrófonos a llevar esperanza, a llevar vida, a llevar luz, a llevar luz. Aquí estamos, entonces. Esto es Amor en el Aire y saludo de forma muy especial a todos los oyentes de los 1230 de la M. También a las personas que se sintonizan a través de las aplicaciones Emisoras Minuto de Dios, Opción Medellín, Tunin Radio. Gracias. Que nos escuchan también en www.minutododios.fm. Y saludo muy especial a todos los Facebook videntes, mis Facebook videntes hermosos, que cada día están allí conectados con nosotros. Excelente. Esta hermosísima familia que hemos conformado, a través de la cual estamos llevando vida y esperanza. Así que les invito, mis Facebook videntes, a compartir. Vamos todos a compartir. Yo voy a compartir aquí ya mismo. Recuerden, le dan compartir. Después escribir publicación para que así les llegue a todos sus contactos en su biografía. Y ya si de forma personal quieren enviárselo a alguien, pues no es sino que lo coloquen allí como mensaje de Messenger. Vamos a ser luz, vamos a ser esperanza, vamos a ser vida hoy. Vamos a volcar nuestra indignación, nuestro dolor, nuestro duelo en acciones de cambio. Y una de ellas puede ser ser luz y esperanza. Mira, usted no te alcanza a imaginar, de hecho, hay tantos testimonios de personas que en un momento dado estaban pensando en la opción del suicidio, de personas que en un momento dado estaban pensando terminar su vida porque el dolor los agobiaba y sintonizaron esta bendita emisora. O alguien les compartió una publicación o les llegó algo. Hace poco una señora me escribió a través de las redes sociales y me dijo, doctora, estaba pasando por un momento supremamente difícil en mi matrimonio. Sentía que ya no podía más y quería acabar con mi vida. Y salí desesperada de una pelea y a las nueve de la noche, que es el horario en el que estaban pasando las conferencias en la emisora de Bogotá, salió desesperada y el radio se encendió. Cuando ella prende su vehículo se encendió en la emisora Minuto de Dios. Y estaban pasando una conferencia donde estaba hablando precisamente de eso, de que el amor de Dios es el que puede ayudarnos a tener una mirada diferente para nuestra familia, para nuestras relaciones de pareja. Y me escribía conmovida y me decía, gracias a eso no atenté contra mi vida. Y me di cuenta que primero tengo que amarme yo para poder amar a un otro. Entonces, en esta mañana, tú puedes ser vida. Tú puedes ser vida. Tú puedes ser luz. Tú puedes ser esperanza para alguien. Invítalo a sintonizar la emisora Minuto de Dios. Tú que estás escuchando y viendo la transmisión a través de Facebook, comparte con tus contactos. Es un asunto de un clic, de poner el dedito, dos toques, y le puedes estar salvando la vida a alguien. Dios es vida. Dios es luz. Dios es amor. Y hoy, en nuestro Jueves de Casos, pues sí que se va a mostrar el Señor como luz y vida para nosotros. Así que, bienvenidos. Estamos en Amor en el Aire. Estamos en Amor en el Aire. Sí, señores, estamos en Amor en el Aire esta semana trabajando un tema bastante complejo, un tema muy delicado, que de hecho hoy en nuestro programa vamos a mirar la otra arista, la otra cara de esta temática, que la he titulado Amame cuando menos lo merezca. Cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Tuvimos nuestro lunes de reflexión, donde profundizamos en el tema. El martes tuvimos a la doctora Isabel Londoño con nosotros, compartiendo o respondiendo sus preguntas. Ayer miércoles de debate, un programa bastante interesante, donde nos debatíamos acerca de hasta dónde si te amo no te fallo, o hasta dónde el amor humano lleva implícito en sí mismo el error. Pero como hoy es jueves de casos, lo que vamos a hacer es profundizar en la historia de vida de algunas personas que nos han escrito, que de hecho tenía estos correos pendientes desde hace 15 o 20 días que tuvimos el tema de la reparación de la confianza y recibimos muchísimos correos y no alcancé a desglosarlos todos, entonces hoy me desquito con ellos, para que a través de la vida de estas personas, de sus historias, todos podamos ser edificados. Así que bienvenidos a nuestro jueves. ¿Jueves de qué? Albeirina, quien saludo en el control. Hoy es jueves de casos. Jueves de casos. Jueves de casos aquí en Amor en el Aire. Vamos entonces a estar compartiendo dos casos de dos personas que nos escribieron, recordando que sus nombres han sido cambiados para proteger un poquito su identidad y también aclarando que lo que buscamos hacer aquí en Amor en el Aire es llevar un poquito de esperanza, pero que realmente hay temas tan delicados, tan delicados, que ameritan una consulta psicológica, una asesoría profesional. Pero vamos a tratar de acercarnos lo que más podamos a estas realidades con el ánimo de ser edificados todos a través de ellas. Entonces voy con el primero de los casos. Es el caso de Susana. Hoy en Amor en el Aire. Hoy en Amor en el Aire. Hoy en Amor en el Aire el caso de Susana que nos dice Estoy casada hace 20 años. Tengo tres hijos. Un chico de 19 años y mellizas de 15 años. Nos casamos muy jóvenes. Él a la edad de 24 y yo a la edad de 18. Hemos llevado una vida donde solo nos enfocamos a trabajar. No había tiempo para los hijos y mucho menos para los dos. Siempre fui una ama de casa muy entregada a mi familia y a él. Pero más a él que a mis hijos. Donde perdoné cualquier cantidad de errores e infidelidades. Con tal de no dejar perder mi hogar. Y con la idea de que si él se iba o me dejaba, me moriría. Siempre hablaba de Dios y asistía a Eucaristías. Pero en verdad no sabía quién era Dios realmente. El primero de mayo será una fecha que nunca olvidaré. Cuando él me dijo que no quería continuar con este matrimonio. Que se le acabó el amor. Que nunca me había amado. Y que no sabía por qué estaba conmigo. Que no sabía si quería seguir con la situación. Y por lo que yo le decía que tenía que hacer para seguir luchando por este matrimonio. Y él decía que no sabía nada. Siempre me hacía todas mis preguntas. O siempre me decía todas mis preguntas que no sabía nada. Inmediatamente empecé a investigarlo. Y a averiguar. Y descubrí que estaba en una relación con una mujer de 27 años. Con la cual llevaban una relación muy bonita. Empezaron los problemas y los conflictos. Yo le decía que la dejara. Que yo lo perdonaba. Y me decía que no. Que lo dejara estrellar. El 2 de mayo empecé a clamar al Padre Celestial por mi matrimonio. Por la vida de él. Me centré completamente en Dios. Y en su voluntad para con mi vida. Cada día era para mí muy duro. Llegué a sentir completamente la soledad. Porque mi familia, hijos, esposo. Estaban en contra mío. Económicamente me golpeó una crisis muy fuerte. Y en la salud también un poco deteriorada. Siempre hablaba con él. Y le decía que se fuera de mi casa. Pero nunca se fue. Hasta la fecha sigue en la casa. Y cada quien por su lado. Como si no existiéramos. El día 10 de enero me enteré. Que la mujer que sostenía la relación con él. Estaba embarazada. Recibí la noticia tranquila. Pero en el fondo me partió el alma. Me sentí más decepcionada que nunca. Al igual que yo veía en mis sueños un bebé. Empezó a decaer mi fe. Porque yo pensaba que la idea era arreglar la unión. Y que un bebé que no era de los dos. Empeoraba la situación. Solo sé que una hoja no cae de un árbol. Sin la voluntad del padre. Y que todo lo que él permite que pase en nuestras vidas. Es para beneficio de los que aman a Dios. No sé en qué me beneficiará. Solo sé que tengo que confiar. En que sus planes son perfectos. Y que siempre tiene lo mejor para nosotros. Y nos quiere ver felices. Hasta la fecha. Él sigue en la casa con mis hijos. Pero cada quien en su sitio. Creo firmemente. En que el padre celestial. No me dejará caída. Siempre me ayudará en su tiempo. Además de que él prometió que restaurará a mi familia. No sé cómo ni cuándo. Solo sé que mi padre celestial lo hará. Agradezco lean mi carta. Y sé que algún día servirá mi testimonio. Para que muchas familias busquen a mi padre. Y así se glorifique en sus vidas. Es el caso de Susana en Amor en el Aire. Estamos en Amor en el Aire. Bueno, un caso complejo. Un caso bastante complejo. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo. Que por favor. A través de mí. En esta mañana. Me permita pues ser luz en la oscuridad. Y que me dé palabras de sabiduría. Palabras de sabiduría. Pero quiero invitarles a ustedes a participar. A ustedes mis oyentes. Y mis Facebook videntes. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan del caso? ¿Qué piensan ustedes de lo que Susana está viviendo? Múltiples infidelidades. Mentiras. Errores. Que perdona una y otra y otra vez. Una última infidelidad. De donde hay un hijo. Una expresión de su esposo. De no te amo. No quiero estar contigo. No quiero estar más acá. Sin embargo. No se va de casa. Y ella sigue. Y está confiando en que Dios puede restaurar su hogar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué le podrían decir? Si hoy tuviesen la oportunidad de hablarle. Que probablemente ella nos esté escuchando en este momento. Y la pregunta puntual es. ¿Esto es amar al otro cuando menos lo merezca? ¿Creen ustedes que esto es sano? ¿Creen ustedes que esto es funcional? Líneas abiertas. 2, 16, 24, 88, 2, 16, 24, 79. También nuestra línea WhatsApp 3, 17, 369, 07, 97. Y leo sus comentarios en Facebook. Voy a recibir unas llamaditas. Los escucho. Y pues vamos a darle luz a Susana en esta mañana. Vamos al aire con el amor. Vamos al aire con el amor. Al aire con el amor, Adriana, desde San Antonio de Prado. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien estoy, doctora Elizabeth. Bendecidísima por el señor. Cuéntanos, pues, Adri, ¿qué quisieras decirle a Susana? Un tema muy, muy interesante, doctora. Yo digo que el amor se debe fortalecer mucho. Y cuando una persona decide cambiarlo a uno, es porque no hay amor verdadero. Sí. Muchas veces están con la persona por conveniencia, por esto. Sin embargo, yo diría que buscarían también, que busquen ayuda profesional. Porque todas las veces no se puede condenar la otra persona. Claro. Muchas veces se mete otro tercero, interponen en la pareja y dañan una relación que de pronto venía muy estable y todo eso. Pero el maligno, a través de otra tercera persona, daña ese hogar. Sí. Entonces, lo más importante es ponerse en manos de profesionales. Así es. Para que, porque daría también tristeza no dar una segunda oportunidad, una escucha, un buscar ayuda profesional y dañar un hogar bien bonito o algo así. Claro, claro que sí. Entonces, hay que darle oportunidad a la persona, escucharla, y sí, lo más importante, ponerse en las manos del Señor. Excelente, excelente. Que los ilumine, que los ayude en esta situación dura. Amén. Porque es muy dura. Así es. Gracias, Adri, por darnos luz en medio de esta oscuridad. ¿Qué nos dice Patricia desde La Estrella? Hola, buenos días, Elizabeth. ¿Cómo estás? Bendecidísima por el Señor. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Cuéntanos, Patrick, ¿qué le dirías a Susana? Elizabeth, mira, no escuché bien el tiempo que llevan de estar como pareja. Sí. Bueno, en fin, hay unos hijos. Sí. Bueno. Veinte años, veinte años de relación y tres hijos. Bueno, imagínate, ya esto es una relación muy madura. Sí. Yo creo que es otra relación muy madura. Sí. Y esta niña no me parece que el hecho de que uno esté buscando a Dios, esté uno ahí, 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 esperando que envejecerse. Sí. Para que después se consiga otra o con la misma, sigue alimentando el otro bebé. De todas maneras, es un bebé que uno tiene la culpa. Sí. Pero los de ella tampoco. A mí me parece que se hace otra oportunidad. Así no sea con otra pareja ella, que sea la oportunidad de tener una vida sana y tranquila. Porque es muy triste uno tener que vivir con una persona que uno está esperando algo y pasen y pasan los días y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, yo sinceramente mi criterio es ponerle fin a eso. Porque es que si no le pone fin a esto, ahí se le va a quedar toda la vida. Muy bien. Y como está la otra persona y como ella la acepta esperando, ahí ya le va a tener la tercera, la cuarta, la quinta. Yo tengo en un caso de una niña que tiene 22 años. Esta niña es drogadicta. Sí. Hasta el momento, oiga, 22 años. Y el día de hoy, hace 20 días, tuvo un par de gemelos. Ya completó cinco hijos. Ay, Dios santo. 22 años, wow. Y yo, entonces yo, los niños no tienen la culpa, Elizabeth, no tienen la culpa a los niños. Claro. Pero te digo algo, no le colaboro con nada económicamente, no por los niños. Porque es que entonces va a seguir la misma historia. Claro. De que no pasa nada, que no pasa nada, entre uno o dos años, los mismos niños. Y cuando termina, el de cuidarse la dieta, otra vez se va. Y eso no lo tiene el papá. Todos los tiene la mamá. Esto no sé con quién lo va a dejar. Dios santo. Entonces, yo creo que es que uno, esperar qué. Exacto. Ya es esperar, si envejece uno esperando. Le pone punto final, que sean 20 años. Yo creo que una relación de 20 años ya sabe para dónde va. Exacto. Y si ya él falló, ya no hay muchas cosas. Entonces, afectando a su esposa, está afectando a sus hijos, porque la mamá está con un estado de ánimo decaído, y eso se lo contagia a los hijos. Así es. Y yo creo que uno, cuando es feliz, es feliz para todos. Yo tengo una pareja, mi esposo, yo llevo con mi esposo, yo tengo 57 años, mi esposo tiene 61. Llevo 39 años de casada. Sí. Dos años de noviazgo, son 41 años juntos. Toda una vida. Hemos tenido, sí, muchos inconvenientes, pero en este momento somos felices. Tengo dos hijos, uno de 38 años y mi hija de 26. Sí. Y ahí vamos para adelante. Así es. Benditos y adiós. Gracias, Patricia, de verdad, por tu aporte y por tus palabras. Las que esperamos que sean luz para Susana. ¿Y qué nos dice Andrea desde el centro de Medellín? Muy buenos días. Hola Andrea. Hola Andrea. ¿Cómo está, doctora? Excelente, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntame, ¿cuál sería tu apreciación para Susana? Doctora, pues primero que todo, la felicito por ese programa tan especial. Lo otro sería, pues yo tuve una relación, mi primera relación fue muy parecida a esto. Yo le aconsejo a ella, yo traté de buscar ayuda profesional, personas como usted, pero cuando la otra persona no le dice a uno que ya no lo quiere, eso es imposible, pues como hacerlo, ¿cierto? Sí. Pues si ya no hay amor, uno no debe obligar a las otras personas. Tuve una vida muy difícil con él, fueron tres años de relación muy difícil, de ahí quedó el fruto de una hija que hoy tiene 17 años, y ahora pues con ella salí adelante. Muy bien, gracias a la mano de Dios, que nunca lo deja solo a ella, es lo que le quiero decir a ella, uno puede salir adelante de la mano de Dios. Hoy tengo una familia bendecida por el Señor, un hogar nuevo bendecido por el Señor. Y ahora pues nosotros como pareja nos vemos, no, perdón, como papás de María José nos vemos, pero hay un respeto, ya él tiene un respeto hacia mí, un respeto hacia su hija, y la he sacado adelante, porque vea, doctora, de verdad, uno estar esperando que alguien lo quiera es muy difícil. Tenemos que dejarnos amar de Dios, y debemos querernos nosotros primero, para poder amar a otras personas, y darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, a ella le digo que uno sí debe darle oportunidades a las personas, pero primero que todo, amarnos nosotros, amar a Dios, amar a Dios, amarnos nosotros, y el Señor hará todo. Entonces, yo creo que uno esperar, que estar mendigando amor, no, hay que esperar mejor en el Señor. Ok, perfecto, muchísimas gracias, que Dios te bendiga por tu aporte, y recibo una última llamada, porque tengo esto aquí invadido de comentarios, y quiero pues darle también luces a Susana, y si nos alcanza el tiempo, tengo otro caso también, ay Jesús, esto debería ser como de dos horas, pero no, mentira, yo no puedo estar tanto tiempo aquí. Jesús, a ver, luz desde la estrella. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, lucecita? Muy bien, gracias. Doctora, primero que todo, quería pues como agradecer, agradecerle a ti, y agradecerle a Dios, pues porque la he conocido, y de verdad que a la señora yo le quiero decir pues que se meta mucho en Dios. Sí. Primeramente, porque Dios es el que llena los vacíos, y cuando uno se mete verdaderamente en Dios, Él va guiando cada decisión que uno puede tomar. Y a usted, doctora, de verdad, ahora que la he conocido, la conocí también porque también tuve muchas dificultades en mi matrimonio, y ahora que la he escuchado, veo que usted tiene mucho de Dios. Y me gustaría que ayudara bastante a esta mujer, de verdad que sí, porque sus consejos me han ayudado mucho, y en algún momento, escuché cuando usted dijo que éramos seres individuales, ¿cierto? Sí. Seres que no necesitamos tener a alguien para estar completos. Así es. Pero solamente Dios es el que nos completa. Así es. Y doctora, de verdad, la admiro mucho, de verdad, de corazón, la admiro mucho, y le pido que por favor ayude a esa mujer, no la deje solita, y no, no sé, muchas gracias por todo. Tan linda, Lucecita, muchísimas gracias a ti, y así es, esta es nuestra razón de ser, para eso estamos aquí, para poder ser luz, para poder ser luz. Bueno, tengo aquí muchos comentarios, Jesús de Nazaret, voy a tratar de leer algunos que nos dejan, aquí Adriana Chavera nos dice, es más sano dejarlo ir por el bien de ella y de sus hijos, ya que viene un hijo que él ya le dijo que no la ama, entonces ella, por su amor propio, soltarlo, y la vida de Susana es importante para Dios. Daira Marcela, Daira Mercado, perdón, dice, yo le diría que busquen ayuda profesional, si él no la quisiera, ya se hubiese ido. Esmeralda Gallardo nos dice, estoy en la misma situación después de 28 años, bueno, Esmeralda está súper atenta, entonces aquí. Adri Carito nos dice, cuánto sufrió nuestro Señor Jesús por nosotros sin merecerlo, no estamos dispuestos a sufrir por amor tanto como Él, difícil pensar en el dar amor sin esperar como nos lo da nuestro Padre Dios. Janet Zapata dice, creo que no es sano, primero me tengo que amar yo, para poder amar a los demás, si yo no estoy bien, mi familia tampoco lo está, buscar de Dios y pedir al Espíritu Santo una luz y guía para saber si continúa o no. Miriam Marín dice, creo que Susana ha hecho lo que ha podido por su hogar, pero en la relación cada quien debe de poner de su parte, y está más que claro que él no quiere. Los dos deben trabajar en el matrimonio, Susana debe trabajar en ella y en su amor propio, si ella está bien, sus hijos estarán bien, estoy segura que saldrán adelante y podrá salir de esa relación que no le hace bien. Dice Luz Dari Chaberra, Susana, hola, te felicito por tu fe tan bonita, y te lo digo por experiencia propia, aún en los momentos más amargos y difíciles, Dios está contigo, y Él llegará en su momento, y te mostrará por qué tenía que vivir todas estas situaciones. No desfallezcas, no te sueltes de su mano, ¿qué hay en tu corazón y qué hay en el corazón de Él? No sabemos, solo Dios, pero te aseguro que Dios te ama, y Él está trabajando en tu dolor. Refúgiate en su amor, pídele a Él que te dé asertividad en tus decisiones, y lo que decidas, pon siempre esas decisiones a sus pies. No te preocupes, llénate del amor de Dios, porque los faltantes de tu esposo y sus heridas no son tu culpa, tú eres una hija de Dios que merece ser feliz. Ay, qué bonito esto, y tengo muchísimos más comentarios aquí en el Facebook Live, ojalá Susana esté ahí conectadita para que pueda leerlos todos, pero como el tiempo aquí es tan corto, quisiera darle a Susana mi apreciación. Estamos en Amor en el Aire Bueno, el tema de Susana, el caso de Susana es un caso que es bastante típico, un caso que encontramos con mucha frecuencia, y bendito sea Dios, que hoy era el día, hoy era el día para hablar del caso de Susana. De hecho, ayer nada más escribí un correo y recibí un correo electrónico y pude darle respuesta a la personita que me escribió, que ojalá también nos esté escuchando, con un caso muy similar, muy similar. Bueno, Espíritu Santo, lo primero, lo primero, Susana, es partir de algo que es emblema en la clínica para la familia. Primero necesito ser persona, para después ser pareja, y después ser familia. De hecho, la conferencia que dictamos esta semana en nuestro ciclo de Amarte en su Amor, tanto aquí en Medellín como en la versión virtual, versaba acerca de esto. Amame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Es nuestro emblema. Y esta semana en la conferencia hablábamos que no busque yo ser amado, sino amar. Pero para que esta realidad se dé, tengo que partir de un principio fundamental, y es el principio de cómo estoy yo en mi salud emocional para poder amar al otro. Porque si yo no estoy sano emocionalmente, si yo no he llenado mi corazón, si yo no he nutrido mi ser interior, si yo no me siento una persona plena y completa, difícilmente voy a amar al otro. Porque no lo voy a amar, y ojo que aquí es donde empieza a aparecer la salvedad importante del tema. Yo no te voy a amar porque el Señor así me ha llamado. Yo no te voy a amar porque el matrimonio es un sacramento que debe respetarse para toda la vida. Yo no te voy a amar porque estoy tan llena del amor de Dios que el amor de Dios se desborda e inunda tu vida. No, yo te voy a amar, como lo decías tú al principio de tu correo, porque siento, te voy a amar, entre comillas, porque siento que si tú te vas yo me muero. Familia, mi vida no puede depender de otro ser humano. Yo amo profundamente a mi príncipe encantado. Es el regalo más grande que Dios me ha dado después de la salvación junto con mi hijo. Pero si un día este caballerito decide irse, decide no estar más, bendito sea el Señor, Dios tendrá su propósito, oraré por él, le reclamaré al Señor las promesas de nuestro matrimonio, pero yo no voy a mendigar amor. ¿Por qué? Porque sé que soy una hija amada por Dios. Si tú te vas, yo no me voy a morir. Me dolerá profundamente, será difícil y mi reto como esposa que creo en el sacramento del matrimonio será doblar mis rodillas por ti. No me voy a ir a meter también, entonces, ah, este se fue, entonces me consigo otro. No, porque yo me casé para toda la vida. Pero si vos decidís irte, chao, porque yo no me voy a morir sin ti, porque mi vida no depende de ti. Entonces lo que voy a hacer es doblar mis rodillas, orar por ti, reclamar en esta promesa del Señor, pero mi vida continúa. A esto llegamos cuando estamos sanos emocionalmente. Pero el error de muchas personas es que han puesto su esperanza, su vida, su ilusión en el otro. Por ende, si el otro se va, mi vida carece de sentido. Y allí es donde empezamos mal, porque empezamos a amar desde la necesidad. Y el amor no debe darse desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y súper pendientes, tan pronto salga el audio de la conferencia del lunes, se los coloco en promoción ahí en la tiendita del amor, porque de verdad que esta conferencia fue una bendición muy grande. Ahora, en segundo lugar, el problema no es que el otro, que en este caso el esposo de Susana le haya dicho, mira, yo ya no te amo, no quiero estar contigo. No, muchachos, es que el amor se enferma, y el amor es mucho más que un sentimiento. Y nosotros hemos pensado que el amor es eso, es un asunto de sentir cosas bonitas. Y hay momentos donde uno siente que no ama al otro. A mí me ha pasado. Hay momentos donde yo volteo y mira, ese príncipe encantado, y esos tres pelos que le quedan, que me provoca arrancárselos con depilador, como les he dicho muchas veces. Y yo digo, viste, pues yo como que venimos yendo. ¿Pero por qué? Porque el amor como sentimiento se puede agotar, se puede enfermar. Cuando el otro no hace lo que yo quiero, cuando el otro no cumple mis expectativas, ojo, cuando llega una persona de 27 años a hacerme sentir una gran cantidad de cosas que yo ya no estaba sintiendo, pues erróneamente, ilusamente, yo pienso que el amor por mi esposa se acabó. Pero es que el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es una decisión. Entonces, el segundo aspecto importante para Susana y para todos es, no te asustes por el hecho de que él te haya dicho, es que yo ya no te amo, entonces ya, ah, listo. Entonces, si mi pareja no me ama, entonces ya me voy. No, el amor se le enfermó, y ojo, probablemente lo que está sucediendo es que ni siquiera sabe qué es el amor. Seguramente está confundiendo amor con enamoramiento. Seguramente está confundiendo amor con hormona. Seguramente está confundiendo amor con placer. Y son cosas muy diferentes. Entonces, no te asustes por eso. Pero en tercer lugar, ¿qué estamos haciendo para que algo diferente ocurra? Me encanta, Susana, que te hayas acercado a Dios. Me encanta que hayas volcado todo este dolor que llevas ya un año prácticamente sintiendo y experimentando en encontrarte con la fuente inagotable del amor. Porque en la medida en la que tú te encuentras con esa fuente inagotable del amor, pues tu corazón podrá estar sano, como te decía en el primer punto, para que puedas amar de una forma diferente. Entonces, escogiste el mejor camino, que es llenarte del amor de Dios. No sé hasta dónde estés buscando ayuda profesional, que sería muy, muy, muy útil. Muy útil. Y en respuesta a todas las personas que dicen, es que ¿de qué sirve que ella busque ayuda si el otro no quiere? ¿De qué sirve? De mucho. Sirve muchísimo, muchísimo. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto. Porque si estamos metidos en una relación disfuncional, donde tenemos una serie de trampas de interacción negativas, y yo decido cortar la trampa, haciéndome cargo de lo que a mí me corresponde, con toda seguridad, eso va a surtir un efecto en la relación. Con toda seguridad. Pero necesitamos hacernos cargo. Necesitamos responsabilizarnos de lo que a cada uno nos corresponde. Entonces, Susana, sería maravilloso que este encuentro personal que has tenido con el Padre Dios, que este encuentro personal que has tenido con el amor de mi Dios, lo acompañes de un proceso terapéutico, donde puedas trabajar tus heridas más profundas, y eso te lleve a la toma de decisiones. Y por último, y se lo decía ayer a esta personita que les digo que tuve la oportunidad de responderle un correo electrónico. Ella me decía, doctora, ve, le he preguntado a la psicóloga, una psicóloga muy famosa que hay en Bogotá, he leído las cosas de Linero, he hablado con el párroco de mi país, y ahora me escribió a mí y le digo, le pido por favor que usted me diga qué tengo que hacer. Y yo le respondo, ve, ni la doctora de Bogotá, ni Linero, ni el párroco de tu parroquia, Ni yo soy quien para decirte qué tienes que hacer. Esto tienes que depurarlo tú, de rodillas delante de Dios, sanando tu corazón, haciendo tu proceso personal, y encontrando una dirección de parte del Señor. Eso sí, y aquí hay una cosa súper delicada, y quiero decirla con todo el amor del mundo. A veces confundimos la voluntad de Dios, o disfrazamos la voluntad de Dios en nuestro propio deseo personal. Es que el Señor me mostró, es que el Señor me dijo, ¿verdaderamente será así? ¿O es que yo estoy proyectando mi deseo y mi anhelo? Yo te invito a ti, Susana, y a todas las personas que en este momento nos escuchan, todas las personas que se están identificando con tu caso, a que llegues delante de Dios. Yo lo ejemplifico de esta manera, no con una hoja donde tú hayas escrito todo lo que el Señor tiene que hacer, cosas que el Señor tiene que hacer. Salva mi matrimonio, cambia a mi esposo, ayúdame, y Señor, fírmalo. Es decir, dame el aval, dame el aval de esto, fírmalo. No. Yo te invito para que te presentes delante del Señor con una hoja en blanco, donde tú firmes, y que ahí en la antefirma diga, hágase en mí según tu palabra. Y que le digas al Señor, Señor, escribe tú, que es lo que tú quieres, porque tu voluntad es buena, es agradable, y es perfecta. Rindámonos a Él. Él sabe cómo hace las cosas. Él es absolutamente perfecto, y es absolutamente bueno. Susana, Dios puede restaurar tu matrimonio, claro que sí, es que Él es Dios. Y puede darte la capacidad de seguir adelante y verdaderamente perdonar y avanzar, y puede darles la capacidad a los dos de reconciliarse, recordando el tema de la semana pasada, implicando aquí en la reconciliación, reparación y actos reales de arrepentimiento de Él, que hasta ahora no se han visto, y un acto genuino de tu parte de decidir recuperar la confianza. Dios puede hacerlo. Yo lo he visto, he visto casos donde Dios lo ha hecho. Claro que puede, pero mi pregunta es, ¿verdaderamente ese será su propósito, o qué es lo que el Señor te está mostrando? ¿Qué es? Y una última acotacióncita importante, y les invito a todas las personas que están en este momento oyéndonos y sintonizándonos a través de la transmisión en Facebook, que tal vez no han seguido el programa de Amor en el Aire y que apenas están integrándose con nosotros. En mi fanpage, en la sección de videos, pueden encontrar todos los videos de Amor en el Aire, que ahorita en mayo será nuestro aniversario, nuestro primer añito, pueden encontrar todos los videos. Y hay una sección, una semana, donde trabajamos el tema de la nulidad matrimonial. Me gustaría mucho que revisaran un poquito esto y que puedan profundizar en esto, porque pienso que el error de muchos de nosotros es que hemos llamado matrimonio a algo que no es un matrimonio. El matrimonio es santo, el matrimonio es sacro, el matrimonio es sacramento. Y el matrimonio no es la boda. Muchos tuvieron una boda muy bonita, pero no un matrimonio. Empezando porque Dios no estuvo en el asunto, porque no había una experiencia de Él, porque no había una cercanía, una sintonía con mi Dios. Y en últimas, y hablo desde mi área que es la psicología, porque estaban incapacitados para asumir las responsabilidades del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, que es una de las causales de la nulidad matrimonial. Pero sé que el Señor te va a iluminar. Sé que el Señor te va a iluminar, Susana, y lo que estás haciendo es hermoso, colocando todo en manos de Él. Dios es bueno, Dios es perfecto. Y si su voluntad es restaurar tu matrimonio, créeme que lo va a hacer. Pero por favor, comienza por amarte tú, por sanarte tú, para que de esa forma puedas tomar decisiones más acertadas. Para ti, Susana, y para todos, acerquémonos a la fuente inagotable del amor. Porque en ella encontraremos nuestras respuestas. Por eso los invito a que oremos juntos. Señor, ayuda a nuestro amor. Presentemos nuestros corazones delante de Dios. Toma mi mano, amado mío. Toma mi corazón, ha llegado el día. Nuestra ilusión no ha quedado en fantasía. Lo que el Señor unió, hoy lo confirma. ¡Wow! 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 Me quedaría ahí escuchando. Lo dice aquí, coro cantaré. Coro cantaré. Toma mi mano, se llama. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es que definitivamente cuando podemos llegar ante el altar verdaderamente, entregarle nuestra relación al Señor, las cosas son diferentes, las cosas son diferentes. Y cuando Dios verdaderamente está en el asunto, esto de lo que hemos estado hablando esta semana, pues se torna posible. Amame, cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Pero para que ese amor se dé, pues es necesario estar llenitos del amor de Dios. Bueno, es increíble como el tiempo se nos pasó rápidamente. Quiero revir al Señor oración por Durán Cristina, Margarita Betancourt, por Cristian Daniel Macías, por Ivón Díaz, Israel López, por Fanny Galindo, por Resiliente Flores Morero, por Monforero, Constanza Beltrán Lugo, por Diana Karina Pino, Mandy Peñafiel, por Freddy Jason Mosquera, por Alina Ríos, por Carla Sanguino Cárdenas, Adri Carito, Saida Díaz Ortega, Marta Rivas, Sammy Valderralbi, María Teresa Calvo, Maritza Restrepo, Juliana González, Lina María Castañeda, David Durán, Amarilis Cantillo, Jiménez Chavela, y todas las personas que nos han escrito a través de Facebook, que en este momento están dejando sus peticiones también de oración, y todos ustedes que en este momento necesitan el amor y la gracia del Señor. Te pedimos, amado Dios, que seas tú en tu perfecta voluntad, mostrándonos el camino que debemos seguir para Susana y para todas aquellas personas que hoy se debaten en la toma de decisiones. Ayúdales, Señor, ayúdales. Sé tú, mostrándoles qué es el verdadero amor, pero sobre todo, Señor, ayudándolos a sentirse amados, a saberse amados, a reconocerse amados, para que en la medida en que lo hagan puedan entregar algo diferente, que sea tu amor, Señor, que lo transforma todo en todos, llenando nuestros corazones y mostrándonos un camino diferente para seguir. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y por la intercesión de nuestra mamita santa. Amén. Amor en el aire. Te invita. Orar, alabar, vivir, sentir la presencia de Dios. Todo esto en un solo lugar. Cantar con fuerza, alabar, Señor. Te esperamos en el grupo de oración todos los jueves a las 7 de la noche, en la Casa de Oración Tierra Nueva del Minuto de Dios. Circular Cuarta, número 7087. Una cita semanal para encontrarse con Dios. Entrada libre. Informes en el 605-1843. Hola, soy el Padre Carlos Paneso, soy sacerdote, eudista y director de la emisora Minuto de Dios Radio en los 1230 en el AM, aquí en la Ciudad de Medellín. Amor inmenso. Soy de roca eterna, roca eterna. Dime gloria a ti, Señor. Te tengo una excelente invitación. Este sábado, 9 de febrero, tendremos nuestra primera jornada de ayuno y oración del año a partir de las 5 de la mañana. No te lo puedes perder. Va a estar espectacular. Gloria a ti, 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 mayores informes al 605-1843. Te espero. Gloria a ti, gloria, gloria a ti. Sí, señores, primer ayuno de este año 2019. Seguramente lo que tu vida y tu relación necesita es oración, es oración. Porque cuando nos acercamos confiadamente a Dios y despojándonos de nuestra voluntad para que verdaderamente se haga su voluntad perfecta, pues el Señor es bueno, nos escucha y nos ayuda. Entonces los esperamos en la casa de oración tierra nueva, entrada libre. Eso sí, madrugue bastante porque eso se llena, mejor dicho, y no cabe un alfiler. Entonces, para que no me vaya a quedar por fuera. Por su parte, les cuento que en la clínica para la familia hoy arranca un seminario bien interesante. Soy un amor, mientras que no me saquen la piedra. ¿Cómo educar la ira eficazmente? Hay que aprender a poner en manos de Dios este temperamentico, esta personalidad a veces tan volátil y a Dios orando y con el mazo dando, como se dice. Entonces trabaja en ti y aprovecha estos espacios. Y el próximo lunes los espero en mi más reciente conferencia. Quita primero tu viga porque el cambio empieza por ti en la clínica para la familia 7 y 30 de la noche 15, 16 y 17. Estaremos en la ciudad de Cartago, en el municipio, en el municipio. ¿Cómo es que se llama el departamento? Ay, Dios mío, este cojo. Departamento del Valle, en el departamento del Valle. Vamos a estar en Cartago y en Versalles. En el retiro para parejas, creciendo juntos. Que soy mamá, Charlie, que soy mamá, creciendo juntos. Un retiro para ayudar a fortalecer la comunicación en pareja. 15, 16 y 17 para la gente del Valle. Mayores informes en la parroquia, la Epifanía, que de hecho nunca me ha llegado el teléfono. Rubí, sí, ya llevo toda la semana pidiéndotelo. Por su lado, el 21 en Barranquilla, 22 en Cartagena. Cartagena, con mi familia Minuto de Dios. Las boletas ya están disponibles en las librerías de las ciudades correspondientes. Así que aproveche, mi gente de la costa, para que nos veamos allá. Y antes de despedirme, si este programa ha sido luz y ha sido vida para ti, es gracias a esta bendita emisora. Pero esta bendita emisora no vive de pan que cae del cielo. vive de sus aportes, vive de esas personas que se comprometen y que, así sea, 10 mil pesos, dicen, yo quiero seguir ayudando a cambiar vidas. Por eso te invito, para que hagas parte del Club de Amigos, para que te vincules con esta bendita emisora. Ayer una persona me escribió aquí en Facebook y me dijo, estoy feliz porque me hice parte del Club de Amigos. Bendito sea Dios. Necesitamos más personas como tú. Correcto. Personas que quieran apoyar esta bendita emisora. Así que llámenos. 605-1843, extensión 2550. Excelente. A partir de 6 mil pesos podés vincularte. Allá son 8 mil ya. 10 mil, hágale con 10 mil. Con 10 mil que los gasta uno en una gaseosa. Apoyas con tu oración, pero también con tu donación, para que esta gran familia pueda seguir saliendo adelante. Mañana, mis oyentes y Facebook videntes, vamos a tener un señor testimonio. No, 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 mejor dicho, vénganse para el programa con Kleenex, porque nos vamos de chillada y sobre todo, de reto. Una pareja que en 24 años que llevan de historia han logrado amarse, aun cuando menos lo merezcan. Y todo porque se han dejado amar por mi Dios. Así que mañana un testimonio preciosísimo. Los espero a las 10 de la mañana, súper juiciosos, para que de esa manera puedan seguir creciendo y siendo alimentados por este espacio. Y recuerden, por favor, que si ustedes quieren participar de nuestro programa, sea contando su caso o dando su testimonio, no es sino que nos escriban. ¿A dónde, Albeirín? Queremos conocer tu caso para entrar en sintonía con tu relación. Escríbenos a amorenelaire.com Sí, señores, escríbanos, amorenelaire, arroba, clínicaparalafamilia.com Allí queremos recibir sus casos. Y si, por ejemplo, lo que tú estás viviendo no lo hemos tratado aquí en Amor en el Aire, mándanos tu caso. Doc, yo quiero que hable de las drogas en la relación de pareja, o mi esposo es alcohólico. Lo que tú estés viviendo, porque eso nos da precisamente los insumos para seguir trabajando estos programas. De hecho, rápidamente, sé que me cogí a la noche, pero rápidamente. De febrero 11 al 15, es decir, la próxima semana, tenemos un tema candente. Te perdono, pero hasta aquí llegamos. Febrero 18 al 22, mi pareja tiene depresión. ¿Qué hacer? Que, por cierto, Rubicilla, y te deje una tarea importante, por favor, gestiónala. Febrero 25 al 1 de marzo, el trabajo de mi pareja está acabando nuestra relación, los trabajadores compulsivos. Y, de cara al tema de hoy, en marzo 4 al 8, los paqueticos de la infidelidad. ¿Qué hacer cuando, fruto de una infidelidad, quedaron hijitos? Mejor dicho, amor en el aire está para no perderse en las próximas semanas. Yo feliz de poder acompañarlos, de llegar a sus hogares y agradeciéndoles enormemente su enorme sintonía. Se acabó, se acabó. Gracias al padre Chocolatico, director de nuestra emisora Minuto de Dios, que ya está de regreso con nosotros. Albeiro Acevedo Paniagua, que estuvo hoy en el control. Gracias. Gracias a ti por hacer posible este espacio. Y a ustedes, nuestros oyentes, razón de ser, de amor en el aire y de esta bendita emisora. Yo soy Elizabeth Guerra, su psicóloga y servidora. Les recuerdo que pueden consultar con nosotros en la Clínica para la Familia, marcando 448-8840 o 300-674-9247. Y hoy me despido recordándoles que Dios soñó a la familia y nosotros trabajamos por ella. ¡Hasta mañana! ¡Muy bien! Acabas de escuchar Amor en el Aire, un espacio diseñado para ayudarte a fortalecer tu relación de pareja. Bueno, vea, y les dejo pues al Albeiro, al Albeiro. Familia, un placer pues haberlos visto por aquí, que Dios los bendiga. Rubicilla les contestará sus preguntas porque voy volada que tengo una cita con el príncipe. Que el señor los guarde, compartan en diferido para que le llegue a muchas personas. Y mañana inviten a alguien para que se sintonice con el programa, que no se imaginan lo que vamos a tener. ¡Una belleza! ¡Dios los bendiga! ¡Chao!